Este tipo de acciones ayudan en gran medida, no solamente a fortalecer la educación, sino nos permite que los padres de familia se involucren también en estas dos semanas, llevar a sus hijos y que estos lleven algunos cursos extracurriculares. Para nosotros es fundamental, creo que debería ser para todos los tamaulipecos, para impulsar proyectos de esta naturaleza, el cual creemos que sea ya de una manera permanente en todo el Estado, año con año. La demanda laboral es muy clara, lo vemos en las ciudades fronterizas, lo vemos con las empresas de clase mundial que se están estableciendo aquí en Tamaulipas, y esto es parte esencial de lo que queremos hacer, presentar las bases para que el día de mañana Tamaulipas sea considerado un Estado bilingüe. ¿Qué es lo que creemos en nosotros que ha pasado en Tamaulipas? Y es por eso que yo le he señalado, y no me voy a cansar de hacerlo, de que el problema más serio que tiene nuestro Estado no es la inseguridad, es el serio problema del tejido social, la pérdida de valores, la pérdida de oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Este tipo de programas ayudan en gran medida a involucrar a estos jóvenes, a estos niños, estos programas de verano ayudan en gran medida para que los niños puedan estudiar otras áreas extracurriculares como las que nos presentaron hace unos momentos, pero por supuesto que también la idea es a través de los programas federales a estos niños o a estos jóvenes emprendedores, el día de mañana poderles bajar un recurso para que ellos puedan echar a andar e iniciar con algún negocio. Cualquier recurso que se implemente la educación no es un gasto, es una inversión, es una gran inversión, y eso es lo que estamos haciendo por parte del gobierno del Estado. Gracias.